Iniciamos con las noticias. Mucha atención que la policía continúa hallando artefactos explosivos sin detonar en los alrededores de la estación de policía de Potrerito, esto en Jamondígoto. Lorena, la zona continúa acordonada luego del atentado en donde murió uno de los presuntos atacantes. En el barrio que hicieron las autoridades con técnicos antiexplosivos de la Sijín, fueron halladas otras cinco granadas y un arma de fuego. Es decir, cuatro artefactos explosivos no alcanzaron a estallar luego del ataque contra la estación de Potrerito en Jamondí. Se presentaron tres hombres a hacer hostigamiento en la subestación de policía Potrerito. La situación de los vecinos de la estación de policía, porque hay muchas casas alrededor de la estación de policía aquí en Potrerito, secretario. Precisamente ellos fueron los que nos hicieron el llamado y empezaron a informarnos de la situación. Y pues hasta ahora, gracias a Dios, no hubo ninguna afectación de ninguno de ellos ni de ninguno de sus hogares. Un agente que custodiaba la estación repelió este atentado y en un intercambio de disparos, uno de los presuntos atacantes perdió la vida. Pudimos dar la neutralización de este delincuente, que hasta el momento ya empezamos con nuestra parte de identificación. No tenemos en ese momento todavía si pertenece o a qué grupo pertenece directamente, para así nosotros continuar con la investigación respectiva. Esta tarde se realizará en Jamundí un consejo de seguridad para trazar una ruta que permita frenar el accionar de grupos armados ilegales en esta zona.